Música Que me diga un carajo que te quiere Y que yo te pongo a mis brazos Fue lo que me diga que me la salto Que me diga un carajo que te quiere Y que yo te pongo a mis brazos Que me diga que me la salto Que me diga 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!